Música Hola mi gente bella, bienvenidos a mi canal de Alita Molly Hoy vamos a hacer un video especial para vos Porque siempre tenemos estas molestas espinillas que molestan, estos puntos negros Y bueno, hoy les voy a traer una receta fulminante Esta es ideal y no falla nunca Eso si, la tenes que hacer solamente esporádicamente porque es bastante invasiva la piel Ahora les voy a mostrar los ingredientes y vas a ver que todo esto lo tenes al alcance de tu mano Todo está en tu cocina, lo podes conseguir muy fácil Siempre está al alcance de tu mano Ya vas a ver que fácil que es Música Vamos a utilizar Canela La canela se consigue en cualquier lado Le pondremos solamente una cucharadita O dos Depende de tu tamaño de la cara O lo que tu quieras llegar a lograr Yo la consigo así En polvo Tu la conseguirás de alguna manera en tu lugar También utilizaremos miel Una o dos cucharaditas Si Que también la consigues en cualquier lado Siempre está Y utilizaremos el zumo de medio limón Yo le pondré solamente un chorrito porque mi piel es muy sensible Yo te recomiendo que al principio le pongas muy poquitito Porque después te puede irritar Esto también te va a servir para cuando tienes manchas en la piel Que te quieres eliminar las manchas Porque a veces vamos al sol o tenemos alguna mancha que molesta Le podremos hacer este también exfoliante que es súper eficiente Te va a encantar, vas a ver Es súper fácil de realizar ¿Vamos a hacerlo? Dale Para este preparado entonces utilizaremos Utilizaremos Canela Le pondremos Un poco de miel Y luego le pondremos El jugo De limón Muy bien Ahora Vamos a revolver todo Palito de sushi siempre sirve Además que es muy rico A revolver Van a ver Que va a ir quedando Una pasta Como una pasta va a quedar Ustedes revuelvan Revuelvan Y van a ver Que va a quedar Impecable Vamos a quitar Esos molestos puntos negros Y miren como está quedando La pasta Está quedando Ideal Y la pasta Ya está Pronta Pronta para usar Bueno Para continuar Voy a recoger Un poquito El pelo Porque si no Lo vamos a poder seguir Ahora si Y vamos a retirar El maquillaje No dejes Que nada Quede En tu cara Si Retira todo El maquillaje Yo voy a retirar El maquillaje Con una cremita No dejes Que tengas Nada Que moleste Para Cuando te vayas A realizar Esto Si Retiramos Todo el maquillaje Y cae Vamos a hacer Una mascarilla En toda la cara Para retirar Todo lo que Moleste Todos esos puntos Feos Retiraremos Todo Todo Muy bien Nada de base Nada de maquillaje Todo se fue Ahora A poner La pasta Recuerda Que si tu sientes Que te arde Retiratelo Enseguida Si Vamos a colocarla Lo que tiene Que es muy Exfoliante Tiene muchas propiedades Es muy buena Se van a dar cuenta Cuando se lo estén colocando Como es pastosa A mi ya me empezó A ver un poco Vamos a ver un poco Vamos a ver un poco Vamos a ver un poco Muy bien Y ahora Esperamos Unos minutitos Que pase el tiempo Tic, 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 tic Muy bien Pasó el tiempo Ahora Hay que enjuagar Con mucha agua Muy bien ¿Listo? Pasó el tiempo Vamos a enjuagar Con bastante agua A retirar A retirar Pasa bastante Hasta retirar Todo ¿Si? Bueno Lo hicimos La piel Me quedó caliente Caliente Pero está muy buena Se siente Voy a ponerme Tomate Para refrescar Un poco La piel ¿Si? Además De que Es muy buena Es muy bueno El tomate Para los poros Para la Para la piel Para el acné Sobre todo ¿Si? Vamos a refrescar Un poco Que rico Se siente bien Se siente bien Fresquito Esto Este tratamiento Te recomiendo Que te lo hagas Yo me lo hago Una vez al mes Depende De la piel De cada uno Hay gente Que se lo hace Una vez a la semana Yo Puedo hacérmelo Una vez al mes Bien Fresquita Y bueno Amigos Esto Es el tutorial De hoy Como Quitar El acné Que tanto Molesta Estos puntos Negros Bueno Mi gente Bella Hemos llegado Al final Del artículo De hoy Espero Que les haya gustado Que les haya servido Pruébalo Hazlo Y luego Me cuentas Vas a ver Que la piel Te va a quedar Súper linda Súper linda No vas a sentir Ningún puntito negro Te vas a sentir Hermosa Fenomenal Te va a encantar Vas a ver Que no vas a No vas a dejar de hacerlo Lo vas a recomendar siempre Así que Si te gustó Dale me gusta Y comparte con tus amistades Que seguro A alguien Le va a servir No te olvides Que también tengo Instagram Twitter Los dos son AlitaMolly04 Te estaré Esperando Si Bueno Muchas gracias Y Los dejo Con un beso gigante Los quiero mucho Gracias por estar siempre Besitos para todos Hasta el próximo video Bye bye Chau Chau